¡Vamos! No pudo haber ido muy lejos. Te encontraremos, no te preocupes. Miña testaruda. ¿Suele hacer cosas como estas? Nada como esto. No sé qué está pasando. ¡Vamos! No vino por este camino. Bien, vamos. Elin, ¿qué estás pensando? Allí. Más huellas. ¡Vamos! 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 ¿Cuántos ves? Son demasiados. ¡Rodéalos! ¡Te cubriré! ¡Rodéalos! 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 ¡Esos son todos! ¡Rodéalos! ¡Rodéalos! ¡Vamos! ¡De vuelta a los caballos! ¡Vamos! ¡Rodéalos! ¡Rodéalos! Las huellas siguen por aquí. Solo espero que no la hayan capturado. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¿Estos por lo único que se preocupaban? Chicos, pelis Decidir qué camisa iba con qué pollera Es extraño Arriba, nos vamos, vamos ¿Y si digo que no? ¿Te das cuenta de lo que significa tu vida? Correr de esa manera, ponerte en riesgo Eso es algo muy estúpido Bueno, creo que estamos desilusionados el uno del otro ¿Qué es lo que quieres de mí? Admite que quisiste deshacerte de mí todo el tiempo Tommy conoce esta área mejor que... ¿Qué hablo con eso? Bueno, lo siento, confío en él más de lo que confío en mí mismo Déjate de estupideces ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? No, puedo infectarme Puedo cuidarme sola ¿Cuántos momentos de peligro tuvimos? Bueno, parece que nos ha ido bien hasta ahora Y ahora te irá aún mejor con Tommy No soy ella, ¿sabes? ¿Qué? María me habló acerca de Sara y... ¡Eli! Yo... ¿Estás caminando por terreno peligroso? Siento lo de tu hija, Joel Pero también he perdido gente Tú no tienes ni idea de lo que es perder a alguien Todos mis seres queridos también han muerto O me han dejado Todos Excepto tú Así que no me digas que estaría más segura con otro Porque la verdad es que solo estaría más asustada Tienes razón No eres mi hija Y sé bien que no soy tu padre Y seguiremos nuestros propios caminos Estén alertas No estamos solos Vi entrar a dos Y hay muchos más 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 Regresemos con los caballos Despejado Despejado ¿Necesitas una mano? Lo tengo Vamos 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 Tranquilo 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 Vamos 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 ¿Qué haces? Tú Tú cuida Tú cuida a tu esposa Tú cuida a tu esposa Hay un lugar aquí para ti Lo sabes ¿Estás bien? ¿Estás bien? Adiós Adiós hermanito Cielos Cielos Tienes que jugarlo un par de veces Después tiene sentido Sube 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 Ahí Sube Ahí Ahí va Vamos Vamos Entonces En estos lugares La gente vivía aquí y estudiaba Aunque ya eran adultos Sí, estudiar, salir de fiesta y decidir qué hacer. Averiguar qué querían hacer con sus vidas. Lo que querían hacer con sus vidas. No, no, no. 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 ¿Qué pasa? Parecen ser corredores. Quédate con el caballo. Iré a ver qué pasa. ¿Estás seguro? Sí. No quiero que se escape. Volveré enseguida. Parece que alguien. ¿Quién estuvo improvisando con esto. No hay energía. No hay energía. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Es en serio? Sí. ¿Puedes imaginarte estar allí arriba tú solo? ¿No? Había sido genial. Solo decía. ¿Y tú? ¿Qué te gustaría irte? Bueno, cuando era niño quería ser un... un cantante. Cállate. ¿En serio? Canta algo. Ah, no. ¡Vamos! ¡No me reiré! No lo creo. Joe, por favor... Ah, ¿esos son manos? Sí, un montón de ellos. Vamos. Vamos. ¡Sí, mira. ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! Lo veo. Esto es bueno. Primera señal de Luciana. ¡Tú! ¡Ahí va! Sube. Sube. Bien. Robemos ese portón. Me quedaré con Calus. Odio ese nombre. Justo allí. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Gracias! ¡Gracias! Me pregunto cuánto resistieron. ¡Oh, maldiciones poras! ¡Gracias! ¡Gracias!